Hola chicas, bienvenidas a este canal. Espero que se encuentren súper súper bien. Este día les voy a compartir dos ideas de peinados bonitas y muy prácticas, para la cual he comenzado con un caminito de lado. Entonces una vez tenemos esto listo, esto lo vamos a estilizar muy bien, que quede bien bonito y lo vamos a peinar. Ahora vamos a sacar esta sección justo en dirección de la orejita o un poquito más atrás. Una vez lo tenemos listo, vamos a amarrar nuestra goma elástica con mucho, mucho cuidado de no aplastar esto o quitarle el volumen que ya más o menos le dimos. Y aquí chicas voy a hacer un experimento a ver qué tal me queda. Este peinado yo nunca lo he usado de esta forma, pero como les digo, voy a tratar de darle vuelta de adentro hacia afuera y vamos a ver qué tal queda. Una vez tenemos esto listo, ahora vamos a comenzar del otro lado. Vamos a sacar una sección básicamente igual, pero un poquito más delgada. Esta sí en dirección de la orejita. Vamos a comenzar sacando la primera sección de tres secciones. Todo esto lo vamos a repartir en tres secciones. Y aquí hermosas, voy a estar utilizando esta herramienta para pasar mechones y le vamos a dar vuelta de adentro hacia afuera. Y así sucesivamente lo vamos a hacer con la segunda sección y tercera sección. Y listo chicas, tenemos ya nuestra última sección. Y esta la vamos a dejar así, tal cual. A esta no le vamos a dar vuelta, simplemente la vamos a ajustar. Y como les digo chicas, me está gustando de esta forma. Es así como yo he utilizado este peinado. A la última colita yo no le doy vuelta y me gusta como se mira. De este lado no mucho me convenció, así que lo voy a quitar. Y lo vamos a hacer sin darle vuelta de adentro hacia afuera. Y listo chicas, como se pueden dar cuenta. Es un peinado súper fácil y muy bonito. También si tú lo utilizas con ondas queda súper precioso. Y si lo usas con cabello planchado también queda hermoso. También si tienes cabello súper súper cortito, este peinado te va a quedar muy muy bonito. Pero recuerda, si tienes tu cabello cortito, te va a quedar súper precioso planchando tu cabello. Y volteando las puntitas de tu cabello hacia adentro. Vamos a pasar ya al segundo peinado que también está muy muy bonito. Vamos a comenzar dividiendo todo el cabello exactamente en dos partes. Una vez tenemos ya listo, vamos a amarrar esta parte. Voy a comenzar sacando de este lado el flequillo. Vamos a comenzar de este lado sacando una sección. Y esta sección no la vamos a sacar recta. Esta sección la vamos a sacar un poquito así, un tanto redonda. Y amarramos nuestra gomita elástica. Ahora vamos a tomar como referencia la mitad de esta parte. O sea, la mitad de la primer colita. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Una sección un tanto así redonda. Y listo. Agregamos la primer colita y hacemos una sola. Y este sería básicamente el método para este peinado. Vamos a continuar con la tercera sección. Tomando como referencia la mitad de la colita anterior. Hacemos una sola colita. Y listo. Vamos a pasar al otro lado y vamos a hacer exactamente lo mismo. Como te puedes dar cuenta, hoy no estoy utilizando el peine de punta fina. Este peinado no tiene que quedar tan tan marcado como te puedes dar cuenta. Las gomas elásticas de igual forma no las vamos a apretar tanto. Por eso me encanta porque la verdad no se siente para nada que lo andas. Con la última colita sí hermosas. Mucho ojo aquí. Vamos a estar utilizando un espejito para que las dos partes queden más o menos igual. No que nos vaya a quedar una más arriba u otra más abajo. Así que nos vamos a estar ayudando de un espejo. Y listo. Vamos a hacer unas trencitas de tres cabos. Esto a cada lado. Y listo. Ahora sí, esto sería básicamente todo. Si te gustó este peinado, recuerda que si eres de cabello corto, cabello mediano, cabello largo, este peinado está diseñado especialmente para ti. También si eres cabello rizado, cabello liso, te va a quedar precioso. Y bueno mis amores, estos fueron los lindos peinados de este día. Espero que estas ideas te sean de mucha utilidad, pero que principalmente te ayuden. Bendiciones a todas.